Bueno nuestro tercer día en México y ahorita pues vamos caminando Ayer nos pasó algo que no esperábamos que nos pasara Dejamos el vehículo en esta cuadra exactamente en este carro blanco Y nos fuimos a comer tacos y cuando regresamos para sorpresa ya no estaban los espejos retrovisores Y lo más delicado que es un carro rentado ya se puede imaginar que lío es esto Así que pues preocupados bueno llegó hasta la policía porque alguien pues algún vecino vio Y puso la denuncia y pues nosotros preocupados ya no lo quisimos dejar ahí Porque nos contaron que a esos carros les roban hasta la computadora Y hemos visto varios que les quitan los espejos Bueno así que pues hay que andar abusado mejor dejar los carros en parqueo Y ahorita pues lo hemos ido a dejar más adelante en una zona donde hay cámaras Ajá porque en toda esta calle si hay cámaras y pues ahorita vamos a ir a ver si nos lo han llevado Lo dejamos como a tres cuadras de donde estamos porque pues puede hacer que lo tengan vigiado Y puedan decir ay está fácil de ir a sacar más cosas Así que pues ahorita vamos a ir a ver si todavía está ahí Y a rebuscarnos para conseguir los espejos porque eso es lo que nos va a tocar Así que pues a ver cómo salimos de esto Pero así es México nuestros amigos y ahí por lo demás pues todo bonito Bueno es que fíjense que acá todos los carros los dejan en la calle prácticamente Las casas no tienen garage Algunas pues tal vez no todas pero Miren esta cuadra todos los carros están en la calle Igual en los pasajes Así que pues aquí está ya el carro ya sin espejo Miren como hicieron lo hicieron arrancado miren y solo dejaron los alambritos miren Que barbaridad La verdad que pues tremendo Y arrancaron los dos miren Pero las bases se ven buenas Pero la onda sería para soldar estos alambres Ajá Porque pues dejaron solo las bases Era un espejo bastante especial Es que es un carro bien bonito es un Chevrolet Opex año 2023 Quizás es bien atractivo Y miren aquel otro también ya no lo tiene Ese otro que está ahí Posiblemente se lo pasaron quebrando O también se lo huevearon Así que bueno Ahorita nos vamos a subir Y vamos a ir a dejarlo de vuelta al apartamento Lo más gracioso fue que Después que regresamos de comer Estábamos descansando un rato Frente a la puerta del apartamento Cuando de repente para una patrulla Y la policía Se bajan Y comienzan a tomar fotos Y nosotros que pasa Porque están tomando fotos Y nos dice Es que fíjese que Alguien llamó Y hizo una denuncia Que había unas personas sospechosas acá Y nosotros seríamos nosotros sospechosos Y todos asustados Y no pero no Tranquilo No pasa nada Solo ellos tomaron las fotos del vehículo Y pues Emprendieron la marcha Cuando nuestro amigo Joaquín Se dijo del Del suceso de los espejos Y pues Los volvimos a detener Ahí les hablamos Y ya pues Ya vieron ellos que si En efecto pues nos habían robado Quien puso la denuncia Pues fue un vecino Que seguro pues Él vio que Estaban esos sujetos Intentando robar los espejos Y pues Por eso llamó a la policía Pero si Los policías bien amables Llegaron dos Un pick up Y un carro sedán Y andaban como 8 Y pues bueno Bien amables ellos De eso no los podemos quejar Nos dijeron todo lo que podíamos hacer Y pues Nos dijeron que en esa zona No habían cámaras Así que pues Que lo más recomendable Es dejar los carros En estacionamiento Pero Dimos como Una hora vueltas Por la noche Buscando estacionamiento Y no pudimos encontrar Así que pues Estuvo bien complicado Y ahorita pues Vamos a salir ya De acá Lo dejamos hoy Frente a esta iglesia Y aquí pues Vigiendo que En la esquina Pues está una cámara Y pues Así ya Porque estuviera un poquito Más Más protegido En estos momentos Pues Hemos visto A través de Internet Alguien que vende Espejos de esos Y pues Vamos a ir a Inspeccionar Las zonas Primero Más o menos Para saber donde es Porque ahorita Son las 6 de la mañana Y pues No vamos a ir A levantar Al tipo Que nos lo va a vender Y vamos a ver Cómo se los instalamos Lo bueno Es que nosotros Somos algo Medios Medios mecánicos Eso pues No es una gran Complicación Instalarlo Así que pues Vamos a ver Que tal Lo que sea Yuca Acá en México Este montón De calles Por todos lados Semáforos Que hay unos Que no se entiende Unas calles Como que son Triángulos Y pues Eso es lo único Complicado Aquí no viene Nada Dale Y pues Eso es lo complicado Así que pues Ahí vamos a ver Cómo salimos De esta Miren que hermoso Cómo va saliendo El sol Aquí El sol Nace En el lado Extremo Donde nace En El Salvador A continuación Gira a la izquierda Con dirección A Avenida Chapultepec Ahí va a ver El sol Que va saliendo Eso Todo el piso Gira a la izquierda Con dirección A Después De este Dale 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 Es que es bien Yuca Andar manejando Sin espejo No es fácil Bueno Aquí está La delegación Se llama Cuauhtemoc Bien Grande Y pues Seguimos Nosotros Acá Buscando La ubicación De donde Vamos a ir A comprar Los espejos Con el desenlace Miren Ya vamos Con espejito Miren Que fuimos A un mercado De pulgas Prácticamente De un coyote El chamaco Todo tatuado Y pues Veníamos Ahí con miedo Porque Pues es una zona Bien rara Pero Pero los hallamos Cuanto Cuanto Les costaron Como Unos Doscientos Dólares Como Doscientos Dólares Costaron Pero Ya Ya Solucionamos Así que Ahorita Ya vamos Ya de vuelta Nos estamos Esperando Porque De acá Pues tenemos Que salir Para Aguas Calientes Así que Pues Ya vamos Usando Si Ese es Igual Ajá Así es Fíjate No son Iguales Los dos Este lado Es diferente Así viene El juego Bueno Así que Ya con Los espejitos Miren Y ahí Si Así fue Nuestro desenlace Y pues Gracias a Dios Todo bien Y ya Nos vamos Para Aguas Calientes Así que A él Vamos a Compartir Más videos Saludos Y bendiciones Para todos Gracias